El viento congela a mi alrededor Y el ruido de la ciudad Se nubla mi mente en la oscuridad Y empieza un día más Sientes el vacío Ya no entiendo lo que digo Pero cuando yo estoy perdido Tu presencia me devuelve a la realidad Siento que llega la noche Puede ser el frío me envuelve Puede ser que ante tus miedos Y tus miedos no hay nada Siento que llega el amanecer El frío me envuelve Puede ser que ante tus miedos Y mis miedos no hay nada Que haciendo que llegue al atardecer El frío me envuelve Y puede ser que ante tus miedos Y mis miedos no hay nada Y mis miedos no hay nada Que desde el vacío Ya no entiendo lo que digo Pero cuando yo estoy perdido Tu presencia me devuelve a la realidad Tu realidad ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!